El vals del autobús La curva melodiosa recorre la ciudad Entre vaivén de asfalto Circula por las calles el autobús Al compás ronroneando el motor Chirriando el amortiguador Tras de su parada va Es el vals del blues Palabra brava Serena espada La pluma brava Corte ardiente La palabra fuerte Ecos de cincel Horas expectantes Entre horas exiguas Odas causantes de líneas antiguas Y la voz aguarda Y la voz aguarda un instante eterno Y la voz cabalga entre palabras rotas Suena la pluma Tintinea el papel Ecos de la mente Son su cincel Son textos de Miguel Dasen Serena el papel